Goles de la semana en FIFA, semana 2 Recordad que si queréis salir en estos vídeos tenéis que subir vuestros vídeos con el hashtag GB10 Vamos a ver los goles de la semana En el número 5 tenemos a Jael, vamos a ver el gol de Jael Vemos un gol, un gol tranquilito R1 al segundo palo, bueno, un buen gol, te dio un 6 de 10 Jael En el cuarto lugar tenemos a Magic Pro Clubs, vamos a ver el gol de nuestro amigo Vemos que hace una muy buena bicicleta Y una muy buena definición al segundo palo Te dio un 7 de 10 En el número 3 tenemos a Lewis Hamilton Pro Clubs Vamos a ver el gol de nuestro amigo Vemos que hace un palante para atrás Y efectivamente va a hacer una batistinha Aunque le meta ahí un poquito de efectos especiales Muy buen gol Te dio un 8 de 10 En el puesto número 2 tenemos al Camerón Pro Clubs Vamos a ver el gol de nuestro amigo Vemos que es un córner, así que algo va a pasar Una muy buena chilena del Camerón Te dio un 9 de 10 Y en primer lugar tenemos a Luis Díaz Pro Clubs Y ojo porque vemos que tenemos una falta Esto puede ser un gol muy muy bueno Vemos que le pega con el interior del pie fuerte Vaya golazo Un 10 de 10 Luis Díaz Hasta aquí los goles de la semana 2 Recordad que si queréis salir en estos vídeos Tenéis que subir vuestros goles con el hashtag JBD Adiós